¿Quién es J.R. Román? Durante las pasadas cuatro décadas, J.R. Román se ha destacado como autor, master coach y conferenciante internacional. Durante su carrera ha estado ofreciendo al personal de empresas, agencias de gobierno y organizaciones, sistemas de aprendizaje que contribuyen a desarrollar el potencial de los participantes y alcanzar sus metas. Es autor de 38 libros de temas de desarrollo personal, liderazgo, trabajo en equipo, servicio al cliente, ventas y motivación. Entre sus libros más vendidos están Motivando a nuestra gente, somos la fuerza del cambio, los retos del líder en el siglo XXI, el arte de servir, sirviendo al cliente con efectividad y cómo empezar un negocio con éxito. Es fundador de la Academia Círculo del Éxito con su programa Organízate para Reinventarte que ayuda a desarrollar una vida más equilibrada y balanceada. Su plataforma de coaching automatizado, Motivando.com, permite que sus miembros disfruten de más de 64 conferencias, 56 artículos, 18 seminarios y las herramientas para realizar una transformación personal. Es fundador de Ediciones Semillas. J.R. Román está ayudando a futuros autores a que dejen un legado y escriban su libro. Provee la capacitación teórica y práctica para ayudar al autor a hacer su meta realidad, de escribir un libro. Es fundador de la Academia de Facilitadores cuyo propósito es desarrollar líderes que puedan sanar, educar, motivar e influenciar a sus equipos. Ha sido contratado por más de mil compañías en los Estados Unidos, Puerto Rico, México, República Dominicana, Brasil, Argentina, Colombia y Chile. Capacitando a más de un millón de personas en temas tan definitivos como aumento de su productividad, mejorar sus relaciones interpersonales, desarrollo personal y mejorar su calidad de vida. Estás invitado a nuestro próximo congreso online Reingeniería Personal. Revísate, renuévate, reinvéntate, relánzate. Conquista tus metas realizando una reingeniería personal. Compartirás con expertos en el área del desarrollo personal. Identificarás qué te hace falta para llegar a tu destino. Reserva tu espacio libre de costo. Julio 19, 20 y 21, de 7 a 9 de la noche. Regístrate hoy en motivando.com Las excusas satisfacen solamente al que las da y debilita el carácter del que las acepta. Hay una historia de la caña de bambú que cuando se siembra en los primeros 5 años crece solo 6 pulgadas. En el quinto año surge un milagro y en esos próximos 90 días crece 90 pies. La vida de uno es igual. Muchas veces pasamos por etapas difíciles. Todo nos sale de una forma negativa. Nos sentimos insuficientes. Mi reto es enfrentarme a esa situación difícil. No te enfoques en los problemas. Enfócate en las soluciones. No te des razón para no seguir. Enfócate en tu visión y en tu propósito. Recuerda algo. Hemos nacido para triunfar. Tenemos un propósito. Y realmente tú naciste para conquistar tus sueños. Te invitamos a que nos acompañes todos los miércoles a las 10 de la mañana en el programa Motívate con J.R. Román y sus invitados. El propósito de este programa radial es darte las herramientas y presentarte cómo hacer una reingeniería personal en estos tiempos de cambio. Podrás verlo a través de nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube. Conéctate a través de motivando.com Puedes hacer cosas diferentes enfocándote y descubriendo tu potencial. Motívate Miércoles 10 de la mañana Para más información visita motivando.com ¿Qué tal mis amigos? Estamos contentos, motivados, entusiasmados y convencidos de que cosas buenas vienen de camino. Muchas personas me traen sus situaciones personales pero regularmente me hablan de su pasado. Cometí este error, cometí esta situación, he tenido tantos divorcios, tengo tantos problemas y realmente cuando tú estás enfocado en la crisis no puedes ver la oportunidad. Cuando tú te enfocas en la escasez no puedes ver la abundancia. Cuando tú te enfocas en lo que no tienes no puedes disfrutar lo que tienes. Entonces es importante que cambies tu paradigma. El paradigma es la forma en que tú interpretas lo que está sucediendo. Hay un ejemplo sencillo. Si está lloviendo y a ti te molesta que llueva pues te va a dar coraje. Interpreta el agua como un problema. Sin embargo hay gente que le apasiona y le gusta que llueva y se ponen felices. El problema no es el agua cero. El problema es la interpretación que le estás dando a la situación. Entonces yo te invito a que hoy te sientes, analices y veas dónde estás y a dónde quieres ir. Es importante que conozcas a la gente buena que está haciendo cosas buenas en el país y que te unas a alguien que tenga más pasión que tú, que tengan interés en trabajar y en hacer cosas buenas. Recuerda esto, revísate dónde estás, renueva tus actitudes y tus pensamientos. Es bien importante, reinventate cómo yo puedo hacer cosas diferentes y relánzate a convertir lo que hay para ti. Mientras estés enfocado en el pasado, no vas a poder conquistar el futuro. Enfócate en las bendiciones y seguimos en pies de lucha y en victoria. Participa en el podcast, prepárate, llegó el cambio. En los próximos 20 años habrá más cambios que en los pasados 2.000 años. Conoce la tecnología que hará tu vida más fácil o más complicada. Si no te preparas, depende de ti. Acompaña a JR Román en el podcast, prepárate, llegó el cambio. Todos los jueves, 11 de la mañana, vía Facebook y YouTube. Tienes dos opciones, prepárate o esperar que otros te digan lo que tienes que hacer con tu vida. Tú escoges. Para más información visita Motivando.com Hola, ¿qué tal? Te saluda JR Román, Master Coach, fundador de la Academia del Círculo del Éxito. Hoy quiero compartir contigo el tema Rompe los bloqueos que impiden tu éxito. Como autor, conferenciante, Master Coach, fundador de la Academia, he puesto toda mi experiencia en este módulo para ayudarte a romper los bloqueos que impiden tu éxito. Te quiero ayudar, pero te toca a ti hacer el trabajo. Tus habilidades, tus talentos, tus capacidades han sido arrestadas por los pensamientos negativos, por las creencias negativas, por los miedos, las preocupaciones. Y eso está enterrado dentro de ti porque esos miedos, esas dudas y esas preocupaciones te bloquean. Estás viviendo por debajo de tu potencial y hoy vas a aprender a liberar. Vas a utilizar ese potencial que tienes dormido para convertirte en esa persona que quieres ser. Vamos a romper los bloqueos que impiden tu éxito hoy, aquí y ahora. Identifique esos bloqueos. ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué estás por hacer hace años y no has hecho? La falta de confianza te está deteniendo, te paraliza y arresta tu potencial. El temor, el miedo, la inseguridad te nublan tu creatividad y te impiden llegar a tu meta. Tus paradigmas, esa forma en que tú interpretas el mundo, las cosas están malas. Y yo le pregunto a los que me dicen eso, ¿comparado con qué? Porque hay cuatro billones de personas en el planeta Tierra que están viviendo con dos dólares al día. No se preocupan por el costo de la medicina porque no hay medicina, ni hospital, ni doctores. No se preocupan por el costo de la gasolina, porque no hay carro, no hay carretera, ni hay gasolina. Nosotros lo tenemos todo y estamos hablando de que las cosas están malas. ¿Comparado con qué? Estás invitado a nuestro próximo congreso online Reingeniería Personal. Revísate, renuévate, reinvéntate, relánzate. Conquista tus metas realizando una reingeniería personal. Compartirás con expertos en el área del desarrollo personal. Identificarás qué te hace falta para llegar a tu destino. Reserva tu espacio libre de costo. Julio 19, 20 y 21 de 7 a 9 de la noche. Regístrate hoy en motivando.com Rompe la adicción al sufrimiento. Estamos viviendo tiempos de incertidumbre, ansiedad y grandes sufrimientos. Quizás hoy estás frente a grandes desafíos que te producen miedo y te paralizan y no sabes qué hacer. Tranquilo, hay esperanza en estos tiempos de crisis porque también hay oportunidades. La crisis te despierta tu creatividad, tu potencial y te lleva a buscar soluciones. ¿Te gustaría aprender cómo vencer el sufrimiento? Te saluda J.R. Román, fundador de motivando.com Master Coach, autor de 38 libros y estoy celebrando mis 40 años como conferenciante internacional apoyando a miles de estudiantes alrededor de todo el continente y Estados Unidos. ¿Te gustaría hacer una reingeniería mental? Tú generas 60.000 pensamientos todos los días. En un mes estás generando sobre 2 millones de pensamientos que el 90% de ellos son repetitivos. Quiere decir que tu vida está en automático, caíste en una crisis y continúa pensando en tu crisis porque tienes un ser querido enfermo, no tienes dinero para pagar la renta, tu pareja se fue y te dejó con los niños, la cosa no está fácil y tu nivel de estrés aumenta todos los días. Pues, para de sufrir. Para eso debes hacer una reingeniería mental. Te invito a que solicites la conferencia Rompe la Adicción al Sufrimiento. Visita motivando.com Este regalo es para ti. Rompe la Adicción al Sufrimiento. Tú puedes hacerlo. Adelante, no te detengas. Yo voy a ti. No importa cómo haya sido tu pasado, tu futuro puede ser diferente. No importa las veces que te hayas caído, lo importante es las veces que te hayas levantado. Lo importante es que tu visión tiene que ser más grande que tu fracasos, que tu derrota y que tus heridas emocionales. Te saludo a J.R.R.R.Román Master Coach fundador de Motivando.com Estoy celebrando mis 40 años como conferenciante internacional y quiero invitarte a que me acompañe en nuestro próximo congreso reingeniería personal. Esto será julio 19 2021 a las 7 de la noche vía Zoom completamente gratis. Vas a recibir las herramientas que te ayudarán a despertar tu conciencia, te ayudarán a reconocer tu vocación, tu visión y tu propósito y esto te va a ayudar a convertirte en la persona que aspira a ser. No te lo puedes perder. Esta es una oportunidad única. Regístrate aquí completamente gratis. Reserva hoy tu espacio y únete a los que están avanzando a pasos de gigante. ¿Cuánto tiempo llevas pensando que quieres escribir tu libro? Este es el tiempo de escribir tu libro. Participa en el curso, deja un legado y escribe tu libro. Aprende paso a paso cómo definir tu idea, organizar tu mensaje, identificar tu mercado y cómo montar tu libro. Recibirás todo lo que necesitas saber para escribir tu libro. Participa en el curso, deja un legado y escribe tu libro. Solicita información llamando al 407-279-8080 o visita edicionessemilla.com Toma acción. Llama ahora 407-279-8080 Hola, ¿qué tal? Te saluda J.R. Román, autor del libro Motívate. Transformate para Reinventarte. Te invito a que adquieras este libro. Este es un libro que va a enriquecer tu vida. Estamos ayudando a las personas hace más de 40 años que he escrito 39 libros y este libro para mí me ilusiona en saber que he podido poner mi historia de trabajo de cuatro décadas pero a la misma vez con la más alta tecnología de transformación personal. Me he enmerado en este tiempo de pandemia y me he enfocado en cómo puedo hacer la diferencia y cómo me tengo que reinventar porque todos nos tenemos que reinventar. Hoy es el día para revisarnos, renovarnos, reinventarnos y relanzarnos a conquistar nuestros sueños. Visita edicionessemillas.com edicionessemillas.com ponche aquí ordénalo y te lo voy a enviar firmado si lo deseas. Estoy convencido de que vamos por buen camino y que lo mejor está por venir. Mucho éxito. Estás invitado a nuestro próximo congreso online Reingeniería Personal Revísate Renuévate Reinvéntate Relánzate Conquista tus metas realizando una reingeniería personal Compartirás con expertos en el área del desarrollo personal Identificarás qué te hace falta para llegar a tu destino Reserva tu espacio libre de costo Julio 19 20 y 21 de 7 a 9 de la noche Regístrate hoy en Motivando.com Llegó el momento de hablarle al mundo desde tu casa Aprende a conectarte con millones de personas que están en las redes sociales Aprovecha las experiencias del Master Coach JR Román Tienes dos opciones Aprovechar los avances de la tecnología o darte excusas que sólo satisfacen al que las da Toma nota y únete a los que saben y visita JRRománMotivando.com Hola, soy Héctor Febres Soy un empresario y profesional de las relaciones públicas Te hablo desde la ciudad de bendición en tu alta Puerto Rico cuna de poetas Para llegar a donde sólo has podido soñar necesitas un vehículo Para mí la Academia del Círculo del Éxito ha sido el cohete que me ha propulsado a reinventarme No sin antes pasar por un proceso de autoanálisis Porque como dice nuestro coach JR Román El éxito viene con arduo trabajo y grandes sacrificios A través de las teleconferencias me mantengo enfocado y energizado para alcanzar el éxito en cada faceta de mi vida Ese es el premio que me espera Por eso hoy te puedo decir lo mejor de mí está por venir Bendiciones Vamos a romper los bloqueos que impiden tu éxito Vamos a identificarlos En este programa te vamos a dar la herramienta para ver cómo la falta de tu confianza detiene paraliza y arresta tu potencial El temor el miedo la inseguridad te está nublando Es importante que te levantes hoy tus pensamientos afectan tus sentimientos afectan tus actitudes tus hábitos y realmente tienes que definir para dónde vas y en qué persona te quieres convertir tienes que sanar la forma de pensar hay que llenar tu mente con información que te ayude a reprogramar tu forma de pensar descubre esas fuerzas dormidas que hay dentro de ti Vamos a romper los bloqueos vamos a transformar la forma de pensar vamos a revisar las creencias que te van a ayudar a establecer una nueva visión a establecer esos nuevos mapas cuando tú vas a una ciudad ahora se usa el GPS pues el GPS que tú pones la dirección y te lleva este programa es tu GPS fortalece tu capacidad para eso tienes que confiar en ti ¿qué es la confianza? la confianza es tener fe la confianza es creer en ti estar seguro que tú puedes manejar cualquier situación estar seguro que tú tienes toda la capacidad porque has tenido experiencias que te permiten llegar a donde quieres llegar cuando tú confías en ti las cosas empiezan a suceder naciste para triunfar comienza a pensar que has nacido para triunfar tienes el derecho tienes todos los recursos para ser feliz tienes la capacidad de generar esa motivación de seguir adelante conquistar lo que te pertenece conquistar esa felicidad esa paz esa tranquilidad que tienes derecho a tener hola mi nombre es Fran Frasca y vivo en Orlando Florida me dedico a la fotografía y a la mecánica náutica y en estos últimos meses he participado en la Academia del Círculo del Éxito con el señor J.R. Román esto de verdad ha sido un gran cambio en mi vida me ha dado un giro de 180 grados así que yo te invito a ser parte de la Academia y que sientas el cambio en tu vida donde los buenos son más te invito saludos le habla José Alicea de Tu Alta Puerto Rico estamos sumamente entusiasmados de trabajar con J.R. Román y la Academia del Círculo del Éxito el pasado 15 de septiembre tuvimos una gran convención en la República Dominicana donde estuvimos tocando temas de gran aportación al crecimiento desarrollo y transformación de mi vida te invito a que seas parte del Grupo del Éxito com do 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 Gracias por ver el video.